Tras 40 días, apareció públicamente Kim Jong-un. El líder norcoreano reapareció en los medios estatales en unas fotografías donde se lo puede ver con un bastón tras una ausencia de 40 días, lo que hizo descartar especulaciones previas sobre su salud y un posible golpe de estado. La portada de hoy del diario norcoreano Rondong Sinmun recoge las imágenes de la participación de Kim en un acto oficial donde aparece apoyándose en todo momento sobre un bastón, en lo que supone la primera aparición pública del líder norcoreano desde el pasado 3 de septiembre de visita a un centro residencial para científicos en Pyongyang, donde Kim realizó una inspección sobre el terreno. En todas las instantáneas, tanto si está de pie como sentado, el mariscal se apoya en todo momento sobre un bastón lo que confirma que se está recuperando de alguna dolencia o lesión. Aunque la noticia se publicó este martes, los medios norcoreanos no especifican cuándo se realizó la visita ni se hace referencia alguna sobre el estado de salud de Kim Jong-un.